No sé si alguno tiene alguna pregunta o si no, pues bueno, vamos un poquito durante el café, seguro que Javi se queda para que podáis preguntar lo que queréis. Bueno, nuestro segundo ponente de esta mañana inicia el grupo de unidades técnicas del Instituto, unidades técnicas de apoyo. Como todos conocéis, se trata de António Vázquez y es el responsable de la unidad de evaluación técnica de productos innovadores. Entonces, pues bueno, creo que todos sabéis la importancia que esta unidad tiene el Instituto y creo que les puedo explicar perfectamente qué es lo que hacen, qué es lo que desarrollan. António. Muchas gracias. ¿Necesitamos el micrófono por esto? Sí, me siento. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a la dirección del CENCO y también a los que han organizado este seminario por la iniciativa de un seminario como este, que nunca antes se había producido en los CENCOs. Esto nos da la oportunidad de darnos a conocer y conocernos, lo cual es verdaderamente interesante y necesario. A pesar de que el documento de idoneidad técnica, que engloba una parte de la actividad de la unidad del DIT, de la que voy a comentar, pues ya lleva muchos años. De hecho, el año pasado se cumplió el 50 aniversario de la concesión del primer DIT, hace ya en el año 1963, por lo tanto es una gran trayectoria la que tiene este Instituto de Concesión. Bueno, algunos quizás me hayáis visto presentar esta imagen antes, pero me gusta revisarla como un ejercicio de meditación. Cuentan que allá en el siglo V a.C. Platón tenía a la entrada de la academia una frase como la que se pone en ese frontón, no entre nadie sin saber geometría. Una frase que pretendía desanimar la entrada a los poco instruidos, es decir, solamente a aquella gente formada se le permitía el acceso. Bien, ese esoterismo que practicaba Platón y otros filósofos de la antigüedad, pues no resulta ya hoy muy sostenible. Es evidente que toda la información necesaria para conocer los productos, los sistemas constructivos, etc., se encuentran ya no solamente en la web, se encuentran disponibles a través de las secretarías, de los institutos, de los organismos que se dedican al estudio de los productos, de la reglamentación, etc. Todos esos organismos, incluso con la edición o la emisión del reglamento de productos de construcción, se han visto obligados a establecer lo que se llama un punto de contacto en los diferentes institutos, que son aquellas oficinas que deben de proporcionar una información sobre el estado de la normativa en cada uno de los países. Incluso, como ya todos sabemos, en las páginas web de los institutos y de los centros, es corriente encontrar lo que se viene llamando frequent asking questions, o preguntas más frecuentes que ya resuelven las dudas de todos aquellos que quieren entrar en la elaboración de algún sistema. Por lo tanto, ya todo está abierto a la información, ya no es posible encontrar nada oculto, y tenemos que dar la bienvenida a todos aquellos que quieren obtener esa información dentro del instituto, justo cuando nos referimos a la evaluación con productos innovadores, que es el objeto de la unidad del DIT. Bueno, el organigrama del instituto es bien conocido, seguro que ha salido ya en alguna otra transparencia previa. Esta unidad de evaluación técnica de productos innovadores, DIT, es una más de las unidades científico-técnicas del instituto, y tiene como principios o fines los siguientes. Son fundamentalmente el desarrollo de actividades de cooperación científico-técnica con la industria de la construcción, con el fin de, por un lado, eliminar las reservas de los agentes de la edificación a los productos novedosos. La innovación siempre supone un freno para muchos de los agentes. Cuando hablo de agentes, hablo de arquitectos, compañías de seguros, usuarios, administraciones, etc. Se trata también de eliminar o evitar las barreras técnicas que tienen los productos cuando circulan entre unos países y otros. Se trata también de dar respuesta a la normativa nacional, como es la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación, y, al mismo tiempo, demostrar el cumplimiento de las reglamentaciones europeas, como son la Directiva de Productos de Construcción, que acabó su vigor en julio del año 2013, justo cuando empezó el Reglamento de Productos de Construcción, que es el que regula todos los aspectos de la incorporación de los productos a las obras. Al mismo tiempo, esta unidad, obviamente, tiene la función de divulgar y fomentar las herramientas que permiten analizar la innovación, que, como veremos, son el DIT, el DITE o ETE, Evaluación Técnica Europea, y el DIT+. En cualquier caso, todos esos objetivos se pueden resumir en una sola frase, evaluar la innovación. Ese es el objetivo fundamental de la unidad del DIT. Bien, en 1997, Steve Jobs publicó un anuncio que se llamaba Piensa Diferente, muy interesante, y que, como la frase de Platón, también nos hace pensar. Decía, porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar en el mundo, son las que lo cambian. En ese sentido, entendemos que la función de una unidad como la que llevamos no es solo dar respuestas a las necesidades del sector. No se trata de cubrir exclusivamente lo que el sector está demandando. Al mismo tiempo, tenemos la obligación de hacer nuevas propuestas, de imaginar nuevas propuestas y dar nuevas soluciones a los sistemas, proponer soluciones que, a veces, incluso, no son conocidas por los propios fabricantes. Por lo tanto, se trata de hacer propuestas que puedan cambiar la situación. Con dichos objetivos, pues, las actividades de la unidad del DIT, o más concretamente, debería decir, de todo el Instituto de Noroto Roja, son las siguientes. Me refiero a todo el Instituto porque la unidad del DIT, aunque es una parte específica de ese organigrama, obviamente trabaja en colaboración con todos los otros unidades y departamentos de esta casa, con la dirección y la vicedirección. Mejor que en ningún sitio se aplica el principio que rige esta casa técnica plures ópera única. Bien, lo primero de los objetivos es coordinar la concesión de los DIT, DITE y DIT Plus. Simplemente para recordar a aquellos que no lo conocen o no lo tienen fresco, el DIT que se concede desde el año 1963 es una apreciación favorable que realiza exclusivamente el Instituto de Noroto Roja de la idoneidad de empleo en construcción, tanto para edificación como para obra pública, esto también es muy importante, de los que llamamos materiales o sistemas constructivos no tradicionales. Es decir, aquellos productos para los que no ha podido la experiencia redactar normas que evalúen tanto al producto en sí como a su puesta en obra. Hasta el año 2013 existía el documento de idoneidad técnica europeo, que seguía siendo, como el DIT, una evaluación favorable de la idoneidad de empleo para el uso asignado, fundamentado en el cumplimiento de los requisitos que establecía la Directiva de Productos de Construcción para las Obras, y que era concedido por cualquiera de los miembros que formaban parte de esta organización, los miembros de la IOTA. Después del 1 de julio del 2013, con la aparición del Reglamento de Productos de Construcción, se dejan de hacer los DIT, aunque todos los DIT que se habían concedido se mantienen hasta su fecha límite de validez, por lo tanto, aquellos que se concedieron en el 2013 siguen siendo válidos hasta el 2018. Y esta evaluación técnica europea cambia sustancialmente las reglas del juego y también mucho el trabajo de la unidad en ese sentido. Ahora ya no se trata de evaluar la idoneidad de empleo, sino que se trata de documentar las prestaciones. Hemos perdido mucho con el cambio en lo que respecta al tema de la innovación. Y sigue haciéndose por un miembro de IOTA, cualquiera de los miembros que forman la IOTA, que en este momento hay 44 institutos formando parte de la asociación. El DIT, por lo tanto, desaparece, pero tenemos otra herramienta más que nos facilita la evaluación y que constituye uno de los trabajos fundamentales de esta unidad. Es lo que hemos llamado el DIT Plus, que empezó a concederse en el año 2005. El DIT Plus, que el equivalente en Europa es el Application Document, o Documento de Aplicación, que se realiza en otros países, pues lo que trata es de complementar el trabajo realizado en la evaluación de un producto, tanto si ha obtenido un documento de idoneidad técnica europeo como a través de una norma armonizada, trata de complementarlo con aquellos aspectos que no están contemplados. En el trabajo de evaluación del DIT es muy importante la evaluación de la puesta en obra de los productos. Curiosamente, ni la Directiva de Productos de Construcción ni el Reglamento de Productos de Construcción tiene en cuenta la puesta en obra. Y una parte sustancial del trabajo de la unidad es acudir a ver las obras, es evaluar los sistemas constructivos y su puesta en obra. Bien, un mecanismo, una metodología de estudio muy corriente para evaluar la situación de una empresa o una entidad es lo que hemos llamado el DAFO, y es con el que se evalúa no solamente la actividad de una empresa, la actividad de este instituto, etc. Casi todos lo conocéis, en base a cuatro criterios, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, tanto viniendo del interior como del exterior, y tanto considerando su proyección actual como su proyección futura, se realiza el análisis de lo que funciona o no funciona. Desde mi punto de vista, todo esto tiene mucho que ver también con lo que sería una partida de ajedrez. Como en muchas cosas de la vida, casi todo es asimilable a una partida de ajedrez. También el trabajo que realizamos en la unidad del DIT. Como en el ajedrez, vamos perdiendo piezas a medida que se va desarrollando la partida, gente que se va jubilando, no se puede reponer, gente que prefiere marcharse a la empresa privada, no se pueden reponer, y gente que, por ejemplo, se traslada a otros centros. Entonces, las fortalezas, desde mi punto de vista, que tienen la unidad del DIT en este sentido, pues son, por un lado, obviamente, la dirección del Instituto, que está involucrada en la unidad. La unidad está coordinada actualmente por mí, pero bajo la dirección del Instituto, siempre bajo la dirección del Instituto, no es independiente de la dirección del Instituto. Hay una serie de ponentes e investigadores, que son no solamente aquellos que están integrados dentro de la unidad, sino pueden ser cualquier otro del Instituto, y, de hecho, son a veces ponentes de otros departamentos. Hay un laboratorio específico para la unidad del DIT, pero también hay otros laboratorios del Instituto con los que se cuenta a la hora de hacer el trabajo que se realiza la unidad. Y, por supuesto, está todo lo que es la administración, no solamente la administración de la propia unidad o la secretaría de la propia unidad, sino la de todo el Instituto. Bueno, pues estos agentes son a la vez las fortalezas que tiene esta unidad, bajo mi punto de vista. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues las oportunidades es el progreso. Tratamos de innovación y tratamos de evaluación de la innovación. Por lo tanto, una oportunidad siempre es el progreso. Las sociedades avanzadas se distinguen por apoyar más la innovación que otras sociedades. Bien, también tenemos la reglamentación como una oportunidad. Tanto el Código Técnico de la Edificación como el Reglamento de Productos de la Construcción son una oportunidad para la propia unidad del DIT, para ir más lejos. Y, por supuesto, las organizaciones internacionales, como la UATC, en las que estamos involucrados. ¿Cuáles son las amenazas? Pues las amenazas, obviamente, en esta situación actual es, en principio, la crisis. En primer lugar, la crisis a la que todos estamos sometidos. También la unidad que está trabajando con las empresas y los contratos. Pero también cierta competencia. En el DIT, el único centro que concede el documento es el Torroja. En el DIT o el ETE, en este momento, ya hay más centros. Por lo tanto, hay una competencia y hay que saber adaptarse a esa nueva situación. Y, por supuesto, en las debilidades, pues tenemos las propias o más particulares de un centro de investigación como este. La contratación, las dificultades. Ahora estamos viviendo una situación de incertidumbre con lo que pasará con los contratos. Eso es una debilidad clara de nuestro sistema. Y, por otro lado, el reconocimiento de la propia actividad que hacemos. El reconocimiento de la propia actividad que hacemos, que en otros países está logrado, es otra de esas debilidades con las que nos encontramos. ¿Cuál es la segunda parte fundamental o el segundo objetivo de esta unidad? Pues participar en las organizaciones internacionales que se dedican a la evaluación de la innovación y que son fundamentalmente tres. La UATC, la IOTA y la AFTA. La participación en estas organizaciones es fundamental. No solamente para la unidad, para todo el instituto. En estas reuniones se conoce el estado del arte de cualquier producto innovador que aparece. Se preparan las guías, se desarrollan los procedimientos para el estudio de los productos. Por lo tanto, esa participación es fundamental. Y eso es lo que permite que podamos conceder un documento como el documento de idoneidad técnica, que lo concede el Torroja en el ámbito de la UATC, que concedamos en la evaluación técnica europea, que concede en el Torroja en el ámbito de la IOTA, o que participemos en estas organizaciones UATC, IOTA o la World Federation for Technical Approval Organization, de la que hemos tenido la oportunidad de conocer su contenido en el seminario pasado, en la jornada pasada, con su secretario Tomás Brun, que tuvo la amabilidad de venir al instituto. Bien, ¿cuál es la tercera pata de estas actividades de la organización? Pues todo lo que tiene que ver con la colaboración en las comisiones nacionales, los trabajos de investigación a corto y medio plazo y divulgar conocimientos. ¿Cuáles son esas comisiones? Por supuesto, las comisiones específicas del documento, la comisión técnica, que es una comisión que reúne a diversos ministerios, a ENOR, a CNC, etcétera. También las comisiones de expertos, que son el verdadero estado del conocimiento para la situación de los productores innovadores, la comisión interministerial de productos de construcción, la plataforma tecnológica a la que recientemente la unidad se ha añadido para participar, a ENOR, por supuesto, a UNFAPA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Monocapa y Sistema de Lamento Técnico Posterior, etcétera. Pero también hacemos proyectos y contratos de investigación. Tenemos en curso, en este momento, varios proyectos de investigación, ligados, por supuesto, siempre a la actividad que tenga que ver con la innovación y, por supuesto, muchísimos contratos de investigación. Participamos en esa divulgación de conocimientos en congresos, seminarios, jornadas, mesas redondas, etcétera. Y también hacemos cada vez más hincapié en la necesidad de tener publicaciones, hacer libros, tesis doctorales, etcétera. En ese sentido, un poco como todas las otras actividades del Instituto. Sí que me gustaría detenerme un poco en el laboratorio. El laboratorio del DIT es una verdadera situación excepcional en la situación. El laboratorio del DIT, que ahora vemos con esta imagen tan limpia, ordenada, estupenda, pues no era así hasta hace mucho. En el año 2011 teníamos serias dificultades para encontrar dónde colocar los elementos, dónde encontrar los equipos. Incluso teníamos ciertas dificultades con el personal, cómo organizar el personal dentro del laboratorio. Pero resultaba complicado. Bueno, lo cierto es que lo conseguimos gracias a la dirección y gracias al esfuerzo propio de la unidad y conseguimos tener un laboratorio como este, que ahora es una muestra de orgullo para todos y poderlo enseñar. Pero lo que es más importante es que hemos conseguido algo verdaderamente, bajo mi punto de vista, que es un hito en esta actividad. Es conseguir la certificación ISO, conforme a la ISO 9001, que acredita que tenemos un sistema de gestión de la calidad, de ese laboratorio y demás cosas, como veremos. Bien, ese laboratorio ha permitido, o ese sistema de gestión de la calidad, ha permitido, por ejemplo, definir y equipar el laboratorio con equipamientos como este, verdaderamente interesantes, únicos en España, como el equipo de succión al viento hasta 400 kilos por metro cuadrado. Tenemos una zona aclimatada con ensayos mecánicos y balanzas que también ha sido perfectamente acondicionada. Tenemos varios equipos istro en dinamómetros, uno de 100 kilos, clase 05 y otro, hasta 250 kilos, que están siendo herramientas que nos permiten realizar los documentos. Hemos llegado a definir equipamientos nosotros mismos. Aquí, Javier Fernández, tengo que mencionarlo necesariamente, porque gracias a él hemos podido desarrollar, según los criterios de la EOTA establecidos en las guías, un equipamiento como este que nos permite hacer los ensayos hidrotérmicos para sistemas principalmente de aislamiento por el exterior, para también morteros y también lo aplicamos para fachadas ventiladas. Estos sistemas los hemos diseñado nosotros con las indicaciones y se han construido según nuestras indicaciones. Y con ellos estamos haciendo los ensayos. También hay un equipamiento interesante en cuanto a ensayos de durabilidad que están perfectamente adecuados. Es decir, que el laboratorio está zonificado según la ISO 9000, se identifican las probetas cuando llegan, las probetas cuando salen, el estado del trabajo en cómo se encuentra. Es un trabajo verdaderamente interesante, sabiendo que es un centro público. Esa es la verdadera paradoja de esta situación. Pero, obviamente, el laboratorio del DIT no es en el laboratorio en el que hacemos todo. Hay otros laboratorios del Instituto, como la nave de ensayos mecánicos, en las que, obviamente, determinados ensayos que no podemos hacerlos a gran escala, se hacen también en este laboratorio. Y, obviamente, hay ensayos que no podemos hacer ni siquiera en la casa, como son los ensayos del fuego, que tenemos que requerir. He de decir que la mayoría de los institutos que se dedican a la evaluación, sobre todo los de que están en la EOTA, no tienen laboratorios propios. Ellos subcontratan o piden los ensayos a laboratorios acreditados y después interpretan los resultados. Bajo mi punto de vista, se pierde muchísimo en ese proceso, porque, como decía Manterola el otro día, uno de sus grandes recuerdos es haber tenido la oportunidad de haber estado en esta casa haciendo ensayos y comprobando resultados. Bueno, pues esta es una de las ventajas increíbles que tienen los ponentes o los investigadores que están haciendo los documentos, poder comprobar al mismo tiempo cuáles son los ensayos. Y, del mismo modo, todos ganamos con eso. ¿Qué certifica este sistema de gestión de la calidad que tenemos? Pues, bueno, y que digo, es pionero en el mundo por lo siguiente. Certifica la emisión de los documentos de la unidad técnica. Certifica la realización de los ensayos por el laboratorio del DIT, que tenemos asociado. Pero, además, las actividades de coordinación en los organismos internacionales en los que participamos. Ningún otro instituto, ni de la UATC, ni de la EOTA, se ha sometido a hacer esto que hemos hecho en el instituto. Insisto, como centro público, tiene un mérito espectacular, bajo mi punto de vista. ¿Qué queremos con esa implantación del sistema de gestión de calidad? Pues, obviamente, que el Torroja pueda acreditar ante los fabricantes que sus actividades son evaluadas por una entidad externa acreditada, de la misma manera que nosotros le pedimos a los fabricantes que hagan lo mismo por entidades externas que acrediten su proceso de fabricación, su recepción de materias primas, etc. Y, por otro lado, el cumplimiento o la justificación del cumplimiento de los requisitos que pertenecen a estas organizaciones nos comporta. Como son que tenemos la organización adecuada, que tenemos la competencia adecuada de investigadores, que tenemos las instalaciones necesarias para poder hacer los medios técnicos y el control de actividades necesarias. Bien. El producto de construcción se resume así. Si está normalizado, no se puede solicitar el DIT. Si no está normalizado, se puede solicitar el DIT. Por eso, las áreas en las que nos movemos son muchas, muchísimas. Cualquier producto no normalizado, cualquier producto del mercado que no haya una norma de producto puesta en obra, puede ser coger el DIT. Y no solamente en edificación, también en ingeniería civil. Ver aquí la gran variedad de productos. Recientemente, estamos trabajando con algo tan novedoso como sistemas de extinción automática en gasolineras de incendio desatendidas. Tenemos que establecer un procedimiento de evaluación para ver que esos sistemas son capaces de extinguir el fuego accidental que se produzca, por ejemplo, por caída de gasolina de un depósito, etc. Y hemos desarrollado un procedimiento como eso. Eso es tan extraño como hacer un sistema de alimento técnico por el exterior, como hacer un sistema de ventilación, etc. Es un campo muy amplio. ¿Cuáles son los resultados? ¿Es útil lo que estamos haciendo? Bueno, pues había tres preguntas que nos planteamos en un proyecto de investigación que después desarrolló en una monografía que se hacían estas tres preguntas. ¿Es el DIT un indicador de la actividad investigadora y de innovación del sector de la construcción? ¿Es un sistema eficaz de transferencia tecnológica? ¿Y es un procedimiento útil y reconocido por el sector? Bueno, obviamente, eso tiene que ver con el sistema DAFO que comentaba al principio. La primera pregunta, bajo mi punto de vista, es clara. Los DIT sí son una referencia para la innovación. Si comparamos las concesiones de DIT que se hacen por los institutos europeos, es curioso comprobar cómo aquellos institutos que más DIT consiguen son precisamente los que están a la cabeza en la I más D publicaciones y patentes. Este es un ejemplo de cuál es nuestra situación. Si veis aquí, en esta diapositiva o en esta imagen, pues se puede ver el panorama de la evolución de los DIT y los DIT a lo largo de los últimos 13 años, hasta el año 2013. El punto más fuerte cuando se supone el fin del apogeo urbanístico, curiosamente coincide con los índices más altos de IPC, de construcción y de empleo. Después se empieza a decaer, entre el 2010 y el 2011 empieza la recesión brutal para el sistema de la construcción, pero se mantiene en cierto modo la actividad dentro de los documentos y hasta el 2013 que se termina de dar el primer DIT y se empiezan los documentos. En todo este tiempo la UATC ha seguido funcionando, la EOTA ha terminado en el 2013, la antigua EOTA, y ha empezado la vieja EOTA. Bien, ¿es un DIT un sistema de transferencia tecnológica? Desde luego, según la experiencia que tenemos en la unidad del DIT, es consecuencia, en este momento, las áreas de más interés son consecuencia de lo que es el modelo que llamamos la tecnología empuja y el mercado tira. Y hemos comprobado en gran medida que muchos de los productos que se están evaluando vienen no solamente de la ciencia y la tecnología, sino vienen directamente del mercado. El mercado tira para que aparezca la innovación. Bueno, este es un cuadro más o menos del porcentaje en el que nos movemos en el último año. Como veis, predomina las fachadas y las estructuras frente a las instalaciones o la impermeabilización. Bien, la condición de esa transferencia tecnológica que nos preguntamos es que haya previamente la evaluación de la idoneidad de empleo. Esto resulta fundamental en la innovación. Y esta es precisamente una de las fortalezas fundamentales de estos sistemas de evaluación. Y luego, a la vez, el DIT y el DIT fomentan el empleo de soluciones innovadoras. Por último, ¿es el DIT un procedimiento reconocido? Bajo mi punto de vista, es un referente mundial y europeo. El IETC ha concedido más de 600 documentos desde el año 63, más renovaciones, ampliaciones, adendas, etc. Hemos concedido más de 220 DIT desde el año 2003, es decir, en mucho menos tiempo, pero como referencia, la IOTA ha concedido o ha coordinado la concesión de más de 4.000 documentos. Los DIT y DITES que hemos concedido en el Instituto han sido reconocidos en el ámbito europeo, en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido. Curiosamente, han sido reconocidos también en Argelia, país que no pertenece a ninguna de las organizaciones europeas, en Canadá y en Australia se está reconociendo el trabajo, es decir, los ensayos que hemos realizado se han reconociado. En definitiva, nuestras fortalezas y oportunidades parecen mucho más grandes que nuestras debilidades y amenazas. En ese sentido, soy optimista. Bueno, olvidamos ya a Platón por ahora y el trabajo de la unidad, insisto, tiene que ver mucho no solamente con el trabajo del laboratorio y de los ponentes, sino con el trabajo de la participación en estas organizaciones internacionales, en las que participamos muchos de los miembros de la unidad y muchos de los miembros del Instituto. Ahí se debaten situaciones sobre los documentos, sobre las guías, etcétera, tanto de la UATC como la de la IOTA y también como la de la organización fundamental, que es la AFTA. Pero, desde luego, todo esto no es posible sino un grupo verdaderamente singular de los que el Torroja se puede sentir orgulloso. Un equipo de trabajo específico de la unidad del DIT. Somos 12 más 1 con las jubilaciones. Insisto, hemos perdido varias piezas, no peones, hemos perdido piezas importantes en el proceso. Pero, bueno, aquí están más o menos todos con su peculiar características. Algunos acaban de llegar ciertamente y están en proceso de transformación antes de incorporarse a esta. Y hay otros que ya están jubilados. Ya termino diciendo que, en todo esto, me remito siempre a la frase de Vitruyo de sus 10 libros de arquitectura. La construcción, la arquitectura, como las demás artes, tiene aquellas dos cosas de significado y significante. Significado es la cosa propuesta a tratarse. Significante es la demostración de la cosa con razones científicas. Muchas gracias. Bueno, Antonio. Gracias.